Bueno, hoy sí que comienza la fiesta aquí con la Orden Militar de San Lázaro, pero son muchos amigos, mucha gente que vienen a hacerse eco. Y por supuesto al vice, que no lo vemos todos los días, pues me encanta entrevistarte por primera vez además y espero que sean muchas más. ¿Qué tal hoy aquí? Muchas gracias. Aquí rodó de buena gente que tiene el compromiso con ayudar a terceros, que esa es la verdadera España patriótica, no es la España de las siglas y de los partidos políticos, sino de la gente que utiliza su patrimonio y su solidaridad para ayudarnos entre todos nosotros, que es lo que está haciendo la gente aquí. No lo conocemos mucho de la historia de España, ¿no? Yo creo que hay mucho reconocimiento de la historia, ¿no? Completamente. De todo lo que era España, ¿no? Antes, ¿no? Y dónde llegó todo. Bueno, todo lo que era España en términos de... Mira, esto es un ejemplo de cómo la sociedad civil, organizada desde hace, no décadas, siglos, ha sido capaz durante siglos de poder ayudar a otros sin necesidad de la intervención estatal. Esto es un claro ejemplo de ello y tenemos que apoyar organizaciones como esta. Sí que es verdad, por supuesto tenemos que apoyar todo lo que es nuestra España, ¿no? O sea, de dónde venga. Y bueno, habéis hecho una campaña estupenda, sin que nadie os conozca, no sabía de cómo, ni nada. Es como que tuviera una varita mágica, pero realmente las redes sociales hoy día es lo que funciona, ¿no? Y sobre todo, fíjese, las redes sociales, que es lo que estamos todo el día mirando la pantalla de un teléfono móvil, pero es bastante llamativo que incluso después de haber conseguido casi un millón de votos en las últimas elecciones europeas, ningún medio de comunicación, usted creo que es la primera, ningún medio de comunicación audiovisual se ha atrevido a entrevistarnos. Es llamativo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en España con la calidad de los medios? Que ya no existe, que son todos mercenarios al sostén del gobierno. Alvice, yo que amo mi España, porque quiero mucho España, vengo de familia de militares y me encanta España. No sé, ¿qué nos diría para alentarnos, para que seamos positivos, para que veamos una luz, ¿no? Al final del túnel, ¿no? Como ven los que ya ven que ya se ha acabado todo, ¿no? ¿Hay una luz? Bueno, lo importante sobre todo, Elena, es entender que hay personas que van a usar nuestra esperanza para engañarnos y para aprovecharse de ellas. Es decir, a mí me han engañado todos, Elena, me han engañado todos los de toda ideología y condición. Todos los políticos te ponen la manita aquí en el hombro, te miran a los ojos y te dicen, yo voy a cambiar las cosas 100%. Y luego es mentira. Al final lo que tenemos es que proteger esa esperanza que tenemos todos, en que España sea un país mejor, identificando quién nos miente y quién nos dice la verdad. Y eso se hace con memoria y con la capacidad de informarnos. Así que animo a toda tu audiencia a que no crea Tres Media, Mediaset y compañía, a que crean canales independientes como el suyo y a que podamos, entre todos, crear un sector crítico de gente que está bien informada, porque la gente bien informada jamás votaría a lo que tenemos hoy en el gobierno. Alvisé, es para mí un placer. Hoy no se acaba la fiesta, hoy acaba de empezar, vamos a seguir con la fiesta y con una sonrisa para todo el mundo. Yo prometo que hoy no voy a decir se acabó la fiesta. Yo hoy no digo se acabó la fiesta, yo hoy se lo digo viva España, viva la madre que te parió y viva la buena gente de este país que ayuda a los demás. Muchas gracias, un beso, hija. Encantado, de verdad, una fotito.